Hola, Rafael Benítez, director de Latinoamérica para Living Proof. Estamos aquí en Las Vegas, Nevada, en un entrenamiento con Michael Sean Corby, que es nuestro director creativo globalmente. Y aquí estoy también con mi amigo y uno de los educadores internacionales de Living Proof, Leonel Sandoval, que nos va a dar unos tips de lo que hemos aprendido este fin de semana. Leo, ¿qué nos vas a mostrar rapidito? Bueno, rápidamente, una de las técnicas del nuevo sistema de educación en el corte de Living Proof, que se llama SMART, y bueno, siguiendo la línea con todo lo que hacemos, muchos quieren este tipo de flecos que parece que se desconectan y van hacia la parte de atrás. Queremos tomar una sección en diagonal, vamos a tomar el cabello de esta forma, presionamos y empezamos a cortar. Dirigiéndonos hacia la parte de atrás, creando un efecto de movimiento que está tan de moda ahorita, el look retro, el look de los 70s, que todo el mundo está buscando, sin perder absolutamente nada de largo. Y esto es algo de lo que hace el sistema SMART. Muchas gracias, Leo. Si quieren más información sobre el sistema SMART de Living Proof, de Michael Sean Corby, o de cualquier manera de nuestra educación, búsquenos en nuestra página, livingproof.com. Chao.